Muy buenas noches, eh, conforme a lo programado en este foro de contratación administrativa, el el segundo que realizamos y que no va a ser el último, les podemos anticipar eso, porque pues hemos percibido que a nuestra audiencia este es un tema que que le apasiona y obviamente procuraremos eh a futuro organizar otra eh otro foro eh relativo a la reforma a la ley general de contratación pública, especialmente porque pues eh está pendiente aún la la redacción y publicación del reglamento que eh pues como siempre en esta materia tendrá mucho protagonismo, pero bueno, eh aparte de anticiparles eso, quería eh presentar a don Hélar Ortega, nuestro invitado de de hoy, eh pues que en realidad eh todos conocemos por su gran trayectoria como funcionario de la Contraloría General de la República y siento yo como uno de los más eh entusiastas estudiosos eh costarricenses en materia de ley general de contratación eh pública o administrativa eh en él siempre he encontrado a la persona que hurga en ámbitos más allá de lo que ha dicho o no dicho la Contraloría es un ejercicio que lamentablemente en quienes se dicen especialistas en contratación administrativa no se hace y basta con saber que ha dicho o no la Contraloría pues para atribuirse esa condición de de experto en contratación administrativo pública pues no es el caso definitivamente de don Hélar eh quien eh me consta es un estudioso eh hace eh hace una lectura don Hélar de la contratación administrativa como eh un eh estudioso a profundidad y no ante eh básicamente pronunciamientos que van y vienen y que pueden cambiar lo cierto es que hoy eh tenemos como invitado a un Hélar que se va a referir a el tema de los recursos en la nueva ley general de contratación pública eh consideramos que es una temática de vital importancia de mucho interés en vista de que eh pues al fin y al cabo es allí donde eh en algunos casos se logra establecer eh la definición de si una decisión o de la administración pública tan importante como el eh la reacción de un cartel de eh en licitaciones o las adjudicaciones está o no ajustado a derecho para ello eh invitamos a a don Hélar le vamos a eh dar el tiempo que sea necesario para que se ocupe de este tema tan importante y pues eh trataremos de transmitirle las preguntas que nuestra audiencia vaya eh formulando y por qué no pues también tener algún eh diálogo al final de su exposición eh así que don Hélar muy agradecido con usted eh por haber aceptado sabemos que está siempre muy lleno de asuntos que resolver muchos de ellos de importancia nacional así que pues no queda más que agradecerle que haya hecho el esfuerzo dedicarle tiempo eh que sabemos no ha sido poco para esta exposición que estoy seguro nuestra audiencia tiene mucha ansiedad de escuchar así que eh de nuevo muchas gracias por su tiempo por su por haber aceptado a esta a participar en este foro y eh pues la audiencia es toda suya muchas gracias don Hélar don Aldo muchísimas gracias eh se escucha sí perfectamente excelente bueno primero que todo agradecerles al al grupo de derechos administrativos eh por la invitación realmente para mí es un honor un privilegio participar en este espacio un espacio que es de discusión de análisis de de lectura crítica eh que tanta hace falta en la parte del derecho administrativo en general pero en general creo que en todas las ramas pero en particular en el derecho administrativo eh y sobre todo digamos que genera ha generado espacios para la discusión también en materia de contratación pública y desde luego pues eh el tema de la contratación pública no es un tema de poca importancia verdad gastamos en el país alrededor del ocho por ciento del PIB en compras públicas lo cual es bastante en algunos escenarios se habla de un doce por ciento pero que en realidad creo que los más exactos se acercan a un ocho y es que sigue haciendo mucho digamos entonces eh al final pues eh estos temas son temas relevantes a uno yo le agradezco mucho a todos los los comentarios realmente me me compromete a evacuar todas las preguntas porque realmente eh pues más bien que vengan de uno de los administrativistas más prestigiosos del país pues a uno lo agrade lo agradece muchísimo don alto y realmente pues en en esto pues sí yo creo que tengo alrededor de unos veinte años ya de trabajar en contratación pública doce años de ser gerente asociado en en contratación ahí en la contraloría y y todos los días uno sigue aprendiendo verdad porque la al igual que el derecho es dinámico la contratación pública lo es más por las necesidades que tiene que atender de ahí que entonces eh esta experiencia este trabajo que hemos venido haciendo y que todo esto que he venido aprendiendo pues la idea es compartirlo también eh a nivel de la de la división de contratación administrativa tenemos un equipo de compañeros compañeras que tienen con mucha honestidad con mucha integridad eh y este con mucha transparencia trabajamos en el día a día para atender estos temas y otros que no son de materia recursiva eh y pues también con muchísimo compromiso de ahí que por eso también queremos compartir el día de hoy como parte de ese compromiso algunas reflexiones sobre el tema de los recursos en la materia y tal vez en el día en la noche de hoy lo que quisiéramos vamos a ver si esta presentación tal vez es abordar en un primer escenario es el tema de eh hablamos de un modelo de 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 contratación pública de un cambio verdad digamos tal vez aquí yo quisiera dimensionar el tema de la garantía de impugnación un modelo de umbrales diferente que digamos que este que cambia verdad tenemos un modelo de estratos de días estratos pasamos a un modelo de umbrales hablar un poco de qué persigue ese modelo de umbrales porque al final si ustedes lo analizan se convierte en el corazón del sistema de contratación pública verdad porque define no solamente procedimientos sino también define eh lo que es propiamente las impugnaciones y entonces en materia impugnaciones hay que pues hablar un poco del dimensionamiento que implica esto con con el nuevo modelo eh o con la nueva ley y eh algunas generalidades aspectos digamos que aplican a los a los a todos los recursos hablar de un poco de la sanción de impugnaciones temerarias que está por ahí eh y conversar sobre los supuestos de recurso de objeción y su trámite tanto también el de la apelación y la revocatoria eh y pues obviamente también tratar de evacuar todas las preguntas en esto como lo decía don Aldo y pues también es un poco complejo conversar digamos de qué es lo que está en la normativa legal porque de luego que falta un gran complemento verdad que es el reglamento que se está trabajando y y entonces pues lo que uno pueda o no pueda digamos construir o o intuir también pues es es prematuro porque el reglamento lo va a complementar sin embargo la idea es compartir algunas reflexiones sobre esto y vamos a ver desde el punto de vista de lo que es esta garantía de impugnación este nuevo modelo tal vez tal vez recordar y mencionar la relevancia porque a veces pensamos que la la apelación o la objeción son mera son aspectos de mero trámite o son aspectos eh o regulaciones que tiene la normativa que lo que hacen es fastidiar la atención de la necesidad pública y nada más alejado que eso verdad porque si ustedes se empiezan a a dar cuenta digamos o ustedes lo lo miden eh es una garantía digamos que existe eh por supuesto para el mismo procedimiento la dilación a veces eh necesaria porque hay que mejorar un cartel porque hay que corregir un acto final no solamente no no es que va en detrimento de la atención oportuna sino más bien de la atención en condiciones de calidad entonces esta garantía de impugnación tiene relevancia por lo que decíamos ahora en función de lo que se invierte en contratación pública hablamos de la selección de la oferta más idónea de la definición de parámetros objetivos para la selección de esas ofertas de esa oferta más idónea esa oferta más idónea en condiciones de economía eficiencia eficacia verdad digamos pero también diríamos hoy en día bajo el nuevo modelo que otro día podemos conversar de eso de contratación pública estratégica que se plantea en condiciones de sostenibilidad verdad y entonces eh esas reglas objetivas para la selección de la oferta más idónea y eso de cumplimiento de reglas también digamos definidas para efectos no solamente de las normas y cómo tengo que establecer los pliegos sino también una vez que definen las reglas que tengo que vincularlas bajo la lógica de esa legalidad cartelaria que nos ha hablado la sala hace muchos años también sala constitucional y pues entonces ese cumplimiento de las reglas también para eso tiene que ver digamos en esa inversión que se hace en contratación pública generar confianza desde luego no solamente en los ilicitadores sino también en la ciudadanía en el sentido de que esos fondos se están invirtiendo adecuadamente y esto y desde luego este tema de impugnación ustedes lo ven hace en el dos mil quince más o menos hizo la última encuesta o la última actualización de la metodología maps por parte del ministerio del ministerio de hacienda a nivel del estudio del sistema de contratación pública costarricense y se generalizaba precisamente por una encuesta que se aplicó alrededor de cuatrocientos proveedores inscritos en ese entonces en comprar red y bueno las ventajas y desventajas y se hacía una 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 encuesta donde se medía el nivel de satisfacción con el sistema y con lo que viene siendo digamos también la Contraloría General en materia de oficiones y apelaciones y había un nivel aceptable de un ochenta por ciento esto es fundamental porque es generar confianza en que la Contraloría General en la parte de la en la parte de contratación administrativa ejerce también una garantía impugnación pero desde luego que la garantía impugnación no es solamente la Contraloría y ahí probablemente si ustedes van a ver los datos de ese cop y desde el punto de vista cuánto declaran con lugar o no las administraciones pues podríamos podríamos entrar en una discusión interesante si realmente se cumple o no con esa garantía desde el punto de vista de la administración pero ahí este también desde luego entra en juego la discusión de que todo no en ningún modelo de ningún país todo lo puede ver el tercero imparcial y entonces pues ahí es parte de la construcción que se puede ir haciendo la que vamos a hablar esta noche desde luego también es una buena práctica desde el punto de vista de las regulaciones de OCDE si ustedes ven la recomendación 12 de la contratación pública que tiene la OCDE se hablan de mecanismos precisamente para la expresión de disconformidades y hay directivas también europeas en materia de recursos y luego también a nivel que luego se convalidan estas son del 2000 del 89 2007 modificaron y luego también se complementan con las que se metieron en el 2014 entonces esto tiene plena actualidad del punto de vista del recurso especial digamos sobre el recurso en materia de contratación pública y la misma OMC en su acuerdo de compra pública habla de una posibilidad de una impugnación administrativa también habla judicial por supuesto pero vean que en esto y esto es una gran discusión y muy interesante alguna gente dice no es que el modelo no debería ser un tribunal administrativo y eso hay muchísimo en el resto del mundo sobre todo en el modelo europeo pero también tenemos el caso de Perú por ejemplo y entonces si ustedes van viendo entonces también se dice no es que debería ser judicial y judicial creo que también tiene Chile en el Reino Unido tienen un modelo también pseudo judicial y entonces ah no pero es que porque las entidades de fiscalización como la contraloría bueno en Estados Unidos tienen un modelo donde este la la GAO con la contraloría de Estados Unidos conoce de las impugnaciones y entonces y en Brasil tienen un modelo también muy parecido donde la contraloría el tribunal de cuentas conoce de este de las impugnaciones aunque tiene un modelo ahí híbrido una parte jurídica pero conoce las impugnaciones entonces Costa Rica lo hace en la contraloría entonces realmente hay un modelo realmente depende de la realidad de cada país cada contexto distinto digamos y donde se pueda generar mayor o menor oportunidad de atención pues de repente es lo que cada país debería analizar lo que sí es importante es que tiene que haber un tercero imparcial y en esto digamos independientemente los modelos que uno pueda ver se va a encontrar que tiene que ser un tercero imparcial independiente objetivo una independencia funcional diríamos verdad del contexto de derecho administrativo y presupuestaria verdad digamos entonces esto esto es es fundamental verdad para para la discusión de una garantía de impugnación y claro algunas cosas que tal vez a nosotros nosotros nos hemos quedado un poquillo atrás por por temor pero que en otros países se discuten ampliamente tenemos garantías para poder digamos atender oportunamente la la satisfacción de quien impugna y entonces tenemos la suspensión del acto verdad pero en otros países más avanzados probablemente tienen ya la resuelta las discusiones de indemnización y eventualmente incluso aunque siempre en la vía judicial pero digamos resuelven con mayor claridad cuáles extremos y en qué nivel de detalle verdad también incluso en algunos escenarios hasta los gastos de la preparación de la oferta que nos para nosotros eso es como un tema de tabú por ejemplo entonces es todas esas discusiones digamos y parten de esa garantía de impugnación en cuanto al modelo umbrales para entrar en materia ya en esta noche tal vez contarles digamos que en si ustedes ven este informe de buena gobernanza que se hizo en el 2015 de los procesos hacia los resultados o a los resultados que sacó la OCDE o hace en el 2015 estamos empezando el proceso de ingreso a la OCDE prácticamente vean ustedes que nos toma más o menos unos 10 años entrar a la OCDE 8 o 10 años y entonces en el 2015 se hace ese ejercicio de varios temas de gobernanza o en gobierno pero se toca el tema de contratación pública y ahí es donde se tocan varios temas como la rectoría y el tema de las excepciones y se dice que en Costa Rica no se potencia el uso de la licitación pública los procedimientos abiertos como verían ellos y entonces y el uso de la licitación pública sino que es residual en función de los procedimientos de excepción entonces ahí se empieza a recomendar que Costa Rica podría tener un papel podría tener un cambio sustantivo si eventualmente analiza la aplicación de un modelo umbral es un modelo umbral es que a nosotros nos sonaba algo extraño porque estábamos bastante vinculados a ese modelo de tratos que teníamos y se empieza a examinar y se empieza a discutir en diferentes escenarios internos a nivel de controlaría y con otros actores y con el apoyo del gobierno del reino unido de la embajada del reino unido se logra entonces un primer financiamiento hay un estudio este estudio de del uso competitivo de los de los procedimientos el uso competitivo de los procedimientos de contratación pública o el sistema de contratación pública tiene que ver con una parte de excepciones digamos que se hizo en el 2018 y con una parte de lo que es propiamente lo que los umbrales en el 2019 y entonces en ese contexto si ustedes van sacando fechas ya se estaba gestando la discusión del proyecto de ley entonces se toma parte de esos insumos y se empieza a trabajar un modelo de umbrales en ese informe ustedes lo pueden encontrar en esa página están todos los informes que ha hecho la sociedad sobre el sistema de contratación pública en costa rica y entonces se dice mire es que en el en el escenario de estratos de los 10 estratos hay grandes diferencias desde el punto de vista de los primeros cuatro estratos del al del al de y los restantes y hay es sustantiva la diferencia entre el entre el procedimiento de licitación pública y esto lesiona también los principios o las reglas constitucionales que ustedes tienen pero aparte de eso no potencia el uso de la licitación pública verá y entonces se se hace un trabajo importante para luego ir aterrizando el modelo umbrales que queda en la ley en la ley de contratación medio la ley general de contratación pública y entonces esto nos viene a definir digamos cuáles son los procedimientos ordinarios a los que le va a aplicar digamos este modelo de ya vamos a hablar de eso un poquito más adelante con detalle pero tenemos tres tipos de procedimientos muy rápido porque yo sé que ya esto se ha conversado en las sesiones anteriores tenemos una licitación mayor que aplica digamos según se define el umbral y para los casos de cuantía inestimable y luego digamos como unas escenarios digamos de esos procedimientos ordinarios lo que antes eran como modalidades ahora queda como un financiamiento la licitación con financiamiento de calificación y una nueva escenario por etapas y la licitación menor y la licitación reducida que están en estas normas artículo 55 a 63 los procedimientos extraordinarios y que se definen procedimientos que antes digamos tal vez uno los veía más como como ordinario se definen ahora como extraordinarios el remate en particular como la subasta inversa electrónica también y este luego el procedimiento procedimientos especiales que se entran a definir el procedimiento urgencia y le viene sin que le compra bienes inmuebles y el que me interesa destacar aquí el de servicios en competencia verdad porque un gran cambio que tiene el modelo o uno de los grandes retos que tiene la ley general de contratación pública fue incluir a los regímenes especiales verdad que teníamos de de contratación pública en una sola norma verdad y eso es eso no es fácil de lograr entonces en este nuevo modelo de umbrales rápidamente ustedes habrán visto ya la tabla o ya habrán visto los los montos tenemos un umbral superior de un monto superior a 238 millones pero donde encontramos dos regímenes verdad el el ordinario y el diferenciado ya vamos a hablar que consiste cada uno pero entonces para una tres procedimientos verdad digamos para cada uno de ellos y un grupo de instituciones que va a estar en cada uno de esos en el ordinario y en el diferenciado los montos para promover la licitación mayor verdad están divididos en el caso de bienes y servicios y en el caso de obra pública por las diferencias que tiene y no sé esto ya lo veníamos haciendo en el modelo actual verdad diferenciando digamos bienes y servicios y obra pública verdad pues esto en esto se mantiene pero se establecen umbrales si ustedes lo quieren ver un poco elevado digamos en el dictamen afirmativo unánime que tiene el proyecto de ley de contratación ustedes pueden ver digamos que hay un comparativo si ustedes se les toman el tiempito de leerlo se hacen algunos escenarios se habla de montos que hay en otros países y este realmente son umbrales altos en el sentido digamos de que para bienes y servicios un promedio usted lo ven más o menos son cuatro cientos mil dólares cuando en el promedio están bastante bajo de eso y en el caso de obra pública en el régimen ordinario está cercano a un millón de dólares en el caso del régimen diferenciado en obra va alcanzando cerca de un estos mil veintiséis millones de colones van alcanzando 1.7 millones de dólares verdad más o menos entonces son umbrales elevados pero esto digamos tiene digamos también un escenario en el que ustedes van vamos a ver ya lo vamos a ver con detalle como cómo se comporta y es el modelo al que vamos ahora un modelo donde están agrupados y que tiene precisamente una especificación en función de los diferentes montos para también entender que hay que atender oportunamente la necesidad de la administración son umbrales que tiene nuevamente la controlaría la tarea de actualizarlos y además un de acuerdo a las condiciones macroeconómicas que puedan cambiar podría por una resolución motivada para modificarlos verdad entonces esto no es que está escrito en piedra digamos pueden haber circunstancias especiales que ameriten una una modificación aquí estamos por disposición del legislador lo vamos a ver un poco cuál es el legislador entra a decir bueno vamos a vamos vamos a utilizar el clasificador institucional del ministerio de hacienda para definir digamos cuáles quienes están en el régimen ordinario y quienes están en el régimen diferenciado entonces claro ustedes van a decir es que esto fue muy subjetivo no hay un parámetro objetivo que es digamos el que el este clasificador que tiene institucional que tiene el ministerio de hacienda entonces dónde quiénes quedaron en el régimen diferenciado y por qué uno diría que son empresas públicas digamos que son empresas que están o instituciones que tienen en su naturaleza la lógica de una empresa pública que tampoco es algo digamos que que hay interpretación y es que me parece que el hice que no es no no el clasificador y hay algunos estudios que ya también se han hecho digamos por parte de OCDE en esta materia que le ven esa esa naturaleza digamos por ejemplo en el caso del hice de la empresa pública aunque sabemos que su naturaleza jurídica puede ser diferente entonces eso es lo que se utiliza para hacer ese régimen ordinario y ese régimen diferenciado aquí si yo me con las diferencias del caso por supuesto que pueden existir digamos con otros otros países y otros modelos pero si ustedes se ponen a pensarlo digamos en los modelos que tienen los europeos incluso los estadounidenses de utilities también tienen regulaciones especiales ustedes ven que la directiva 2014 24 2014 de la unión europea no le aplica a todas las a todas las poderes adjudicadores o a todas las empresas de hecho le aplica a un sector de poderes adjudicadores pero digamos todas las que están las que tienen ciertos servicios públicos o que tienen ciertas ciertos servicios públicos esenciales y no tienen una regulación diferente verdad entonces igual en eeuu hay regulaciones distintas en esta materia entonces con las diferencias del caso no estoy diciendo que sean utilities pero lo que quiero decir es que si hay un escenario digamos diferenciado cuando se trata de empresas que están prestando un servicio público o como en este caso que podría estar en inclusive incompetencia entonces tampoco es algo ajeno ni extraño verdad que tenga que exista un modelo de umbrales con este régimen diferenciado y es algo digamos que es que es normal en muchos países la diferencia y esto es importante es que aunque existen regulaciones más flexibles para esos para esas instancias en costa rica el legislador toma la decisión de consolidar digamos las instituciones va claro teniendo flexibilidad de hacer procedimientos especiales que ustedes ya seguro vienen y que vamos a conversar ahora en función de los recursos pero este lo cierto es que tenemos la ventaja de que se agrupan en una sola ley que era un tema digamos complejo tener tantos regímenes especiales y si y esto digamos el incofer el inc se dice pero pensemos en los que se rigen por principios y lo complejo que puede ser el escenario de quienes se rigen por principios cuando hemos aceptado que puedan emitir su propia normativa por ejemplo y entonces estamos hablando desde empresas hasta entes públicos no estatales verdad entonces uno de los temas interesantes es que la ley tiene esa virtud genera una una seguridad jurídica para que cualquier operador con conocimiento experto no encuentre la normativa digamos regulada en un solo cuerpo normativo si alguien quiere invertir bueno también tiene ahí precisamente tiene que buscar 300 leyes o 20 esquemas diferentes sino que hay una normativa particular esto es un eso es un logro me parece a mí que tiene la normativa nueva y entonces cuál es la finalidad de este modelo de umbrales si ustedes lo ven no estoy aquí no estoy interpretando nada en el página 31 del dictamen afirmativo de mayoría unánime perdón este se dice no no si se plantea el escenario la cantidad de procedimientos no es no es hacer más procedimientos entonces vean ustedes que incluso digamos en el escenario de los umbrales la mayor para el régimen ordinario para el régimen desvidenciado es 0.80 0.90 1.30 en obra y en realidad digamos se va a concentrar la mayor cantidad de procedimientos en la reducida esto es un argumento importante para quienes han venido a decir que es que que con esto se amarra y no van a poder competir y no se va a poder no se va a poder atender las necesidades oportunas se pensó en eso un modelo que se montó en función de de uno de un ejercicio histórico de compras y se este y se vio la posibilidad de que o se analizó la posibilidad de que el modelo fuera flexible para atender necesidades entonces que dónde está el éxito del modelo de umbrales que en donde se gaste más cantidad de fondos públicos si se tiene que seguir el procedimiento más riguroso entonces no nos consumimos haciendo procedimientos muy rigurosos para poco monto si no nos consumimos los procedimientos realmente la licitación mayor la que tiene mayor formalidades ahí sí la proyección que tienen los umbrales tal y como lo vio el legislador es de un 69.5 por ciento estamos hablando casi un 70 por ciento en bienes y servicios en el régimen ordinario van digamos cuando se comprometan esos fondos la mayor cantidad de fondos será por licitación mayor de igual manera en el régimen indiferenciado vean ustedes que en bienes y servicios llega casi un 90 por ciento y en obra a un 80 por ciento entonces esa es la proyección que se hace y va bajando cuando empezamos a ver digamos el tema del monto entonces si cambia digamos lo que se invierte por licitación menor o licitación reducida entonces esto es importante porque también hay que entender que había que tener la flexibilidad digamos de la administración de ahí que entonces a veces han existido quejas pero vean que con datos verdad no no con percepciones se puede digamos a dilucidar que se busca la flexibilidad pero comprometiendo con garantías también los mayores montos hablando de impugnaciones digamos para entrar en materia de esta noche uno podría hablar digamos rápidamente el tema de la cobertura porque les decía que a mí me parece si hay uno de los éxitos que tiene la ley general de contratación pública es el tema de la cobertura hay un dimensionamiento en el artículo 1 verdad que se hace que va en función de la actividad contractual que emplea parcial o totalmente fondos públicos entonces ya no tenemos esa definición únicamente de un listado de sujetos sino que echa mano de un criterio objetivo la actividad contractual y entonces luego se incorpora en esa lectura a los regímenes especiales que existían y que teníamos los regímenes especiales que teníamos del ICE del INSS del INCOFER digamos entran estas instituciones vuelven a la ley de contratación administrativa y entonces claro y hay quejas y hubo resistencia pero probablemente digamos en mi opinión es uno de los aciertos digamos porque también existen procedimientos diferenciados precisamente para atender esas necesidades especiales de quienes pueden estar en competencia también entonces pero también se incluyen los sujetos privados que administren o custodian fondos públicos cuando sean receptores de beneficios patrimoniales gratuitos o sin contraprestación alguna y ahí podríamos tener una no es el día para para hablar del del ámbito cobertura pero un día podemos también conversar de eso y ustedes podrían decir bueno y es que yo no sé si la 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 norma como la definió el legislador está tan clara o si fue excesivamente rigurosa cuando también habla el artículo 5 la ley orgánica la contraloría general pero lo cierto es que se empieza a plantear vean que hay una 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 finalidad subyacente donde anda donde haya fondos públicos esta ley va a entrar verdad y hay parámetros verdad que propio la propia norma da digamos no se mete posiblemente en todo pero este si hay una mayor cobertura y entonces cuando la contratación supere el 50% del límite inferior del umbral fijado para la licitación menor del régimen ordinario dice el artículo 1 y entonces esa parte digamos es un poco uno diría bueno pero por qué si estábamos hablando de un parámetro más objetivo porque el 50% del límite inferior del umbral de la menor bueno es es como volver a un escenario digamos de porcentajes digamos pero fue un poco la decisión de legislador y uno hubiera preferido tal vez un parámetro más 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 general más objetivo o más más amplio digamos que sea más consistente incluso con el modelo umbrales que se está que se está creando pero digamos que hay algunas algunas regulaciones específicas en el caso digamos de los entes públicos no estatales cuyo financiamiento provenga más de un 50% de recursos propios y aquí a mí me llama la atención digamos porque claro uno piensa inmediatamente en los colegios profesionales como el colegio de abogados verdad digamos donde uno sabe que la mayor cantidad de los recursos que se utilizan y de hace rato aplica la ley de contratación administrativa no son recursos de los de los de los agremiados son recursos públicos verdad función del timbre entonces o los ingresos que se perciben entonces por el timbre y entonces hay un escenario en donde uno dice bueno se empieza a generar una mayor cobertura pero si uno se empieza si ustedes empiezan a indagar en el en el SIAC por ejemplo y empiezan a revisar quienes quienes por ejemplo se rigen por principios y contratan digamos y cuánto gastan un dato que a mí me impresionó y me parece muy interesante para esta misma discusión de la cobertura y para efectos de lo que es la inversión de los fondos públicos es que por ejemplo en datos del 2018 que había visto hace algún tiempo Procomer gasta más por ejemplo que la empresa servicios públicos yo no diría pues pucha y no diría pero es que por la naturaleza de la empresa servicios públicos probablemente uno pensaría que se acerca más a un escenario del ICE o ese tipo de OJASEC como que deberían gastar muchísimo más que Procomer y sin embargo son datos muy interesantes verdad cuando ustedes uno empieza a ver eso pues entonces uno dice bueno y se rige por principios entonces realmente hay que traerse alguna gente que se rige por principios también a esos escenarios de cobertura porque eso sigue siendo esa lectura de mejor inversión de los fondos públicos esto les quería mencionarlo porque yo sé que yo sé que el tema recursos es de más más puntual pero pero es esto es un logro me parece a mí y es un tema donde cuando dimensionamos y cuando hablamos de recursos pues estamos hablando entonces también de este de este de este modelo verá entonces ustedes me van a decir claro pero es que los que se rigen por principios no necesariamente van a aplicar licitación mayor bueno pero es que van a haber una serie de regulaciones y vienen para la ley de contratación administrativa y entonces esta parte digamos a mí me parece es importante porque rescatarla en función de lo que vamos a hablar ahora sí en materia de recursos desde el punto de vista de las generalidades de materia recursiva bueno tenemos un tema muy 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 práctico ahora el artículo 86 en el apartado de generalidades antes de entrar a hablar de la objeción y antes de entrar de hablar de la de la apelación y la revocatoria regula con claridad digamos como lo hace hoy el reglamento cuáles son los recursos que existen verdad digamos la objeción en contra del pliego la apelación y revocatoria en contra del acto final que declare que adjudique que declare es cierto infructuoso y hay un plazo común y entonces se pueden interponer a partir del día siguiente de la notificación y esto es importante porque ya ahora vamos a hablar de un sistema unificado verdad que ya voy a hablar de eso ahora pero entonces tenemos una clarificación que se hace en ese apartado una regulación en el tema de fundamentación que al final si ustedes lo ven sobre todo en recursos de objeción es un tema bastante bastante débil o que hay que trabajar el tema de la infracción sustancial y uno podría ponerse muy fino y empezar a decir mire pero es que la infracción sustancial a qué se refiere bueno pero así está la normativa actual digamos ahí lo que uno podría pensar es no es algo que haya un cambio digamos en cuanto a la en cuanto a qué se que se trata pero lo que sí es cierto es que tiene que ser una infracción o una afectación ya sea porque porque me está generando una afectación a mis derechos para participar a la libre concurrencia o porque se aplicó digamos indebidamente las reglas o la normativa y en consecuencia me veo afectado verdad aquí por ejemplo en cuanto a un acto de adjudicación aquí la prueba idónea es fundamental y me parece que la norma el 88 distingue hay que aportar prueba idónea usted puede tener digamos un muy buen argumento pero si usted no usted trae para acreditar que alguien está amoroso por decir algo en los impuestos está amoroso con la caja usted lo que trae es un pantallazo y no una certificación para poner algo muy sencillo ahí está usted puede tener la razón más puede ser cierto digamos el tema pero cómo hacemos para acreditar ese recurso ya sea en materia por ejemplo impugnación del acto final con un pantallazo de una de una computadora digamos esto no sólo porque eso se tiene que ser manipulable sino porque no es el modo idóneo para probar una condición en un momento determinado entonces este pero además se se habla prueba idónea y se distingue los criterios técnicos que desvirtúen el acto impugnado y entonces ahí también es importante porque ya se hace referencia a esa a esos criterios técnicos que yo tengo yo me trabajo en este negocio me dedico a esa actividad yo debería conocer con claridad digamos técnicamente cómo desvirtuar el acto entonces aquí hablamos también del pliego verdad en el sentido de hay una serie de 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 actuaciones previas que permiten consolidar y conformar el el pliego entonces esos aspectos que deberían estar incorporados al expediente y que en muchas ocasiones la administración se olvida y son susceptibles de ser discutidos con prueba técnica también muchas veces se viene a decir mire me limita la participación en el recurso objeción y este y no se entra a analizar por qué por qué técnicamente no es viable por qué los informes que constaban previamente no están bien hechos esa parte se olvida mucho y se pretende a veces adaptar el pliego a las posibilidades entonces son pocos pero hay recursos que vienen con prueba amplia bien sustentados digamos y que desvirtúan con claridad estas 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 cláusulas entonces o las o las actuaciones que se hagan para el acto final pero entonces la norma empieza a insistir en eso ustedes van a decir pero en esto no hay una gran una gran diferencia con el reglamento y y con la ley que también habla más o más o menos de lo mismo ciertamente no hay diferencia pero pero porque la normativa lo contempla hoy en día también pero lo que sí es importante es tal vez destacar digamos esa esa énfasis que me parece que se hace con esos conceptos que trae digamos la normativa el día hoy en día se regula el allanamiento parcial total pero digamos aquí me interesa destacar tanto en el allanamiento digamos ustedes obviamente entenderán que esa se refiere al tema de las pretensiones para aceptar las pretensiones parcial o totalmente el insistimiento de la acción de quien impugna verdad y que luego va a desistir digamos en el escenario de su recurso de la acción obviamente y entonces en ese contexto lo que quería llamar la atención es que la norma rescata algo que ya se hace hoy en día verdad y que ya que ya ya estaba también que es el tema de entrar a resolver conforme a derechos es decir aunque se acepten las pretensiones le corresponde a quien tenga que resolver sea la contraloría o sea la propia administración entrar a resolver conforme a derechos y que puede ser que acepte que se equivocó que que efectivamente hay mérito para anular el acto y aún así le corresponde la contraloría de la administración analizar si efectivamente corresponde la anulación podría ser que no se anule verdad es decir a veces se tiende a creer que el allanamiento como tal genera la necesidad de aclarar con lugar el recurso y esto y esto me parece que se rescata nuevamente en la ley general de competición pública y se hace ese énfasis en el tema del desistimiento que ha salvado las posibilidades posibilidades no se distingue digamos que si tienen que ser unas solutas o evidentes y manifiestas digamos que me parece que se habla en general digamos sin entrar en ponerle apellido esto es importante digamos porque habría habría que dilucidar también en cada caso si tienen que necesariamente ser evidentes y manifiestas y me parece que no necesariamente verá entonces pero se deja salvada esa posibilidad también y es una obligación si se quiere de frente a la finalidad que persigue el procedimiento entrar a sanear o entrar a analizar también digamos este tipo de discusiones entonces por ejemplo un recurso de objeción digamos entrar a dilucidar si hay mérito o no para anular el procedimiento porque hay una circunstancia que es abiertamente ilegal para que para que digamos quedarse en el desistimiento y dejar que se hagan reciban las ofertas y eventualmente hablar de la anulidad del procedimiento una vez que ya tienen acto final se puede entrar a ver eso desde el principio digamos desde el punto de vista de la preclusión también se incorpora la posibilidad de la preclusión y digamos que se refiere con el concepto tradicional verdad como la extinción digamos de etapas procesales para alegar de una serie de de aspectos y en el caso de las de la objeción al cartel se habla de las cláusulas que puedan estar consolidadas en esencia es yo no impugní oportunamente una cláusula determinada y entonces yo no puedo abrir luego en esas de esas cláusulas la discusión si era la cláusula 1 2 y 3 y pasó la primera ronda objeción y yo y solamente no se impugnó yo no podría digamos como se modificó la 2 no puede abrir la impugnación de la 1 o de la 3 digamos y esto que a veces cuesta que se entiende digamos la la norma lo deja lo asume de una forma bastante diáctica me parece y también en el caso de la anula de la apelación cuando se ha anulado una primera ronda anterior o el conocimiento de una primera ronda pues entonces sólo se pueden conocer en la impugnación las nuevas actuaciones ahí ustedes me probablemente me van a decir bueno pero es que no es solamente un tema de nuevas actuaciones porque a veces es un poquito más fino el tema a veces es que las nuevas actuaciones el nuevo análisis que se hace para dictar la rejudicación examinó nuevas nuevas cartas de experiencia por ejemplo o analizó digamos otros aspectos que no necesariamente están precluidos claro en lo que está en la norma de la generalidad digamos cada caso y habrá que irlo construyendo probablemente el reglamento puede hacer también algún algún desarrollo y en el caso de la revocatoria es interesante que señala digamos el legislador el tema de que no no se pueden impugnar las cláusulas y esto es un esto es interesante porque también ocurre en la apelación que se llega y se abre toda una discusión de por qué la cláusula no era trascendente para efectos del cumplimiento del fin pero claro no se objetó oportunamente entonces por supuesto uno uno abre una discusión también de la trascendencia pero no para desaplicar la cláusula sino reconociendo la trascendencia del incumplimiento porque a veces hay una línea muy delgada en las impugnaciones entre decir mire es que esa cláusula que quedó ahí realmente no es tan relevante y las propias administraciones cuando ya están digamos en esta discusión del acto final tratan de bajarle el perfil a cláusulas que le pueden implicar la anulación del acto final y entonces lo que pasa es que una cosa es decir que la que no quise decir la cláusula no quiere decir eso otra cosa es que el incumplimiento de esa cláusula no es relevante nuestro ascendente digamos que hoy en día el 80 habrá que esperar también al análisis que hagan que se hagan el reglamento pero hoy el 80 el 83 creo que sobre todo el 83 del reglamento lo dice muy clarito verdad entonces yo no puedo escribir una oferta sino por aspectos sustanciales entonces ese ejercicio que está ahí es parte de esa me parece de esa regulación que se hace en la parte de preclusión queda bastante clara y este para evitar también confusiones de qué puedo que no puedo discutir aquí como un tema estrella por eso lo ponía de último es el tema del que todo recurso tiene que ser tramitado en el sistema digital unificado o en hoy en día el psicópico verdad digamos entonces porque también ha habido como una discusión interesante que no sé que no tiene que ver con recursos pero lo voy a asumir muy rápidamente y es la gente dice es que es que el 40 de la es que el sistema digital unificado ya ahora sí con esta ley no es el artículo 40 reformado por la ley 93 95 ya el sistema digital era era obligatorio lo que lo que hace muy bien la ley general de contratación pública es que aclara la discusión de si había o no había nulidad había gente que tenía había tenía dudas que ha generado o no nulidad del incumplimiento del 40 actual y entonces ya pues ahora no hay la menor duda verdad digamos la normativa lo regula entonces la contralería que tiene muy claro que el sistema digital es obligatorio ya viene migrando ha habido algunas discusiones e inquietudes de abogados litigantes y de las propias administraciones por ahí alguna administración ha preguntado también sobre este tema del trámite en el psicópico y desde luego que se está trabajando activamente con la dirección general de bienes y contratación administrativa para poder trasladar digamos emigrar los procesos de impugnación que creen créanme que no es una tarea sencilla no ha sido una tarea fácil aunque debería hacerlo porque se supone que hay regulaciones de impugnación ya hoy en día en el en el psicópico pero digamos que nos habían algunas especificaciones o diferencias en la en la parte digamos de coste de contraloría pero ya se está trabajando en eso hay un avance importante en lo que es la materia de el recurso de objeción probablemente ya este año tengamos buenas noticias en materia de objeciones y próximamente también con la coordinación que ha unido haciendo la el rector de del del sistema el año que viene también en materia de apelaciones entonces interesantísimo además que digamos hoy en día ustedes dicen pero en la contraloría ya lo permite con algunos alineamientos pero queda clarísimo como está en la regulación de psicópico que todas las horas del del día pero que dan a ley son hábiles verdad para interponer los recursos del día que vence el plazo esto es esto es importante digamos en el artículo 87 que se regula porque digamos el uso del sistema digital unificado ya no requiere digamos que tengamos abierta la la puerta de la administración o de la contraloría para recibir recursos sino que en esto también es una una de las ventajas que tiene el uso de las de los sistemas o de las plataformas electrónicas desde el punto de vista de lo que es propiamente las regulaciones que tiene la materia en cuanto a la parte general habla de los recursos inadmisibles e improcedentes manifiestamente y entonces tenemos la cuantía por ejemplo el tiempo el tipo de procedimiento los requisitos formales más o menos lo que ustedes ven hoy en día en la normativa a nivel del reglamento sobre todo verdad pero diseñado sobre todo para el caso de la apelación y no tan claro para el caso de la objeción al trabajarlo en esta parte general ya queda bastante más clarito y ustedes van a decir ah pero es que cuantía en objeción no es que solamente proceden a licitación mayor bueno claro pero es que está el caso específico de los medicamentos y las y los implementos médicos que tienen el caso de la caja digamos todo lo que no sea que no se tramite por 69 14 pero que obedecen al procedimiento y van a seguir el procedimiento de licitación menor pero que dependiendo la cuantía podrían tener objeción y podrían tener apelación verdad entonces este importante es objeción ante la contraloría perdón y recurso de apelación y dependiendo la cuantía pues el curso de objeción ante la administración y ante la y rocatoria ante la administración el tiempo obviamente es el plazo el tipo del procedimiento verdad se hace énfasis en función que si yo voy a impugnar una licitación menor el acto final en la contraloría pues no va a proceder y este los requisitos formales ahí la norma no da como un elenco de requisitos formales que obviamente sería pues no creo que taxativo sino más bien números apertos pero digamos hay que esperar a ver el reglamento que es que va a señalar el reglamento en esta materia de por lo pronto salta a la vista que uno puede hacer la firma pero ustedes dirían bueno la firma pero si el sistema digital unificado yo me tengo que logrear con firma digital este como el tema de la firma sería un tema complejo bueno hay un grupo de empresas que digamos no tiene digamos que se generó un certificado par y habrá que entrar a analizar digamos que sin ser firma digital están incorporados al CICOP y entonces habrá que analizar si esa firma cumple con todos los supuestos de la ley de firma digital por ejemplo entonces y si no esto podría ser eventualmente una causal de rechazo por ejemplo entonces y luego las procedencias manifiestas tal cual la conocemos hoy en día vamos a hablar rápidamente ahora la legitimación pero digamos que no que no esté legitimado que no tenga no acredite su mejor derecho o que el recurso no esté debidamente fundamentado o se refiere a aspectos precluidos pero hace el elenco digamos de aspectos de improcedencia manifiesta más claro digamos tanto para objeción como para este apelación revocatoria en esta parte de impugnaciones a mí me me llama mucho la atención el tema de la contratación con normativa de sujetos de derecho público internacional porque entonces a primera vista uno lo ve y uno piensa en un elenco muy amplio tan amplio como puede ser los sujetos de derecho público internacional y entonces cada quien tiene su propia normativa verdad entonces pero está pensado en realidad digamos de lo que de lo que entiendo y discutido está pensado para lo que son en préstitos entonces en realidad no está pensado para otros modelos de sujetos de derecho público internacional sino cuando el legislador digamos a la hora de aprobar en préstito deja de aplicar la normativa nacional y entonces claro este y el sujeto de derecho público internacional en realidad no es un alguien del sistema de Naciones Unidas o cualquier otro sino que es en realidad digamos el el multilateral que está dando el préstamo y entonces aquí la administración como instancia ejecutora emite el acto final y a mí sí me parece muy interesante digamos ustedes lo ven ahí escondidillo que señala que las reglas van a ser las de la licitación mayor y esto es fundamental porque en el tiempo no depende la interpretación que se pueda hacer que es que en algún momento se pensaba que podía ser las reglas de la abreviada y ahora no porque la lectura más garantista y cambia la posición y debería ser la de la licitación pública para que sea más garantista más plazo bueno ya esa discusión se acaba no hay que interpretar sino que son las reglas de la licitación mayor y entonces esta parte digamos que es un poco la lectura que ya se venía aplicando por ejemplo en el caso de la contraria una lista las reglas de la licitación pública más garantistas y entonces en el caso de los empréstitos a mí la única duda que me me genera es que hay un voto viejo que no 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 he encontrado uno más reciente pero desde el año 90 donde la sala decía claro el legislador puede desaplicar y eso no hay ningún problema lo hace en la ley que aprueba no es un de ahí incentivo formal digamos a la hora de la aprobación del préstamo y este pero le aplican los principios y eso es la tesis que hemos manejado históricamente entonces aquí me queda la duda digamos que cómo se puede interpretar esto pero la finalidad es que se aplique el régimen que tiene el multilateral entonces podría ser que multilateral diga diga no hay recurso de apelación no hay recurso de objeción a nivel interno sin embargo estoy evolucionando si ustedes ven las normativas del bid cada día ha ido tratando de aplicar siempre que cuando hayan garantías suficientes la posibilidad de implementar el ordenamiento nacional como parte de la ejecución o las reglas para la ejecución de los préstamos que brinda entonces de repente puede ser que la discusión sea ociosa pero a mí me pareció que era interesante destacarlo en el día de hoy porque porque este es mucho lo que se gasta desde el punto de vista de esta parte general tenemos las multas y los recursos temerarios a mí no no me hace muy feliz digamos este la discusión de las de las multas porque yo creo mucho en la parte de la garantía pero desde luego el legislador en una dimensión política este también ve que hay una una se discute mucho el tema de una de una exceso en ejercicio de los recursos verdad a mí digamos si yo lo uno se está haciendo ver los datos del SIAC digamos de el dos mil diecinueve o dos mil dieciocho digamos realmente estamos hablando de unos cincuenta y siete mil procedimientos de contratación pública que se hacen obviamente no todos son este licitación abreviada y licitación pública hay excepciones sesenta mil cincuenta y siete mil por ahí un poquito menos probablemente van a la pandemia y entonces de esos se impugna aproximadamente el uno por ciento en el caso de la apelación para poner un galgo más restringido se estamos hablando de que este de la mitad de los recursos que simple que se que se interponen en materia de apelación ante la control de general se rechaza el cincuenta ese cincuenta por ciento se quedan en fase de admisibilidad entonces yo digamos lo a mí lo que tal vez me parece es que el legislador aquí vio un tema más de oportunidad de tratar de evitar estas impugnaciones que se se dicen a veces que retrasan la satisfacción y que son temerarios o que son infundadas y tal vez habían algunos otros datos verdad digamos que tal vez también se puede revisar porque probablemente ese cincuenta por ciento que se queda hay unas de monto tras de plazo pero también hay otras que son por imprecedencia manifiesta verdad entonces realmente pensando en que la controlaría ve las de los casos más complejos verdad en impugnaciones y si se queda el cincuenta por ciento complejos en monto o objeto me refiero entonces no sé si realmente estaba tan justificado pero bueno fue una decisión de política legislativa del legislador tomó esta decisión y entramos a ver que hay unas unas sanciones en materia de objeciones de un cero punto cinco por ciento en apelación y revocatoria un uno por ciento y este y se define y vean ustedes ahí en el parte del caso de lo que está en el que no acredito su vinculación con el objeto del concurso y uno diría bueno y cómo hacemos con la lectura histórica que se ha sido más bien garantista verdad que basta con que diga y que acredite rápidamente que es potencial oferente bueno aquí vean que hay que tener cuidado porque ya entonces vamos a tener que empezar a acreditar con mucha claridad porque podría ser hay que esperar a ver qué define el reglamento pero podría empezar a podría pensarse que esa circunstancia sólo no acreditar bien la relación entre el objeto y de la contratación que yo estoy objetando y mi condición de oferente o potencial oferente podría significar una conducta temeraria luego se habla a lo largo de la norma de temeridad mala fe o abuso de hechos prosimentales y luego se define temeridad como la actuación de que se del recurrente que usa siendo acciones totalmente infundadas y de mala fe cuando se aleguen hechos contrarios a la realidad no diría hechos falsos verdad también que siempre es complicado en españa tienen tienen esta misma cosa y ustedes ven los que son más estudiosos que se escribe un montón sobre el tema de que esto lo que hace es restringir y que las regulaciones que son digamos más o menos parecidas en cuanto al tema de que son abiertas en el tema de la actuación temeraria se cuestionan también de esa objetividad o esa esa digamos forma clara de poder aplicar la sanción pero lo que lo que sí tiene muy que tuvo mucho cuidado el legislador es que estableció un procedimiento procedimiento que tiene el recurso de apelación de evocatoria con apelación inclusive y entonces se puede discutir no es que la sanción aplica de pleno sino que hay efectivamente un procedimiento para discutirle podría llegarse a la conclusión de que no hay de esa conducta o esa actuación temeraria entonces este desde el punto de vista del procedimiento entonces hay como una garantía sin embargo quería destacar que hay una regulación que conversaba yo por ahí que no es como la más feliz en el sentido de que se habla de que el procedimiento de imposición de la multa en tanto no exista resolución firme no impedirá la participación del recurrente en el concurso que se trate y aquí no hay ninguna inhabilitación estamos hablando de una sanción por una conducta temeraria pero a nadie le pueden impedir participar entonces la reacción no es muy feliz nos pareciera que habría que esperar el reglamento a ver cómo soluciona este tema o cómo lo aterriza pareciera que se refiere más bien al pago era porque si ustedes lo ven en la regulación de de la multa se convierte se le da el carácter de título ejecutivo verdad digamos que está en la ley general y entonces para poder cobrarlo pero esta reacción no es la mejor digamos porque porque da la impresión de que podría haber una limitación de lo de para para participar en el procedimiento este cuando usted sí esté en firme verdad entonces y no es así verdad digamos ahí esto no es una sanción inhabilitación entonces ese desde aquí rescatar rápidamente el tema de la de la artículo 6 y el 125 tiene la sanción de las facultades de fiscalización en materia recursiva y esto es sobre todo porque ya había una regulación parecida hoy en día en la en la ley pero digamos que esta es una regulación regulación mejorada y es que cuesta a veces un poquillo que las entidades públicas digamos colaboren en la en la en prueba en algunos requerimientos que se hacen de manera que ahí quedó bastante claro digamos esa facultad digamos o esa posibilidad digamos de que se pueda pedir esa prueba pero que en realidad no es como tan potestativo para la institución sino que pareciera que es más bien bastante vinculante verdad entonces al punto que queda definida la sanción desde el punto de vista del recurso objeción digamos tenemos una no no cambia mucho si ustedes lo ven la legitimación que se tiene es donaldo no sé si si usted me dice más o menos cuánto tiempo como son las ocho si tal vez unos diez minutos tal vez ya me falta poco no hay problema con el tiempo muchas gracias entonces aquí tenemos una regulación interesante porque si ustedes ven digamos el escenario es de todo potencial oferente esto no cambia mucho digamos tampoco la organización legalmente constituida para hablar por intereses de la comunidad para hablar por los intereses de la comunidad donde se vaya a ejecutar la contratación o sea la cual surta efectos el reglamento tiene más o menos esa regulación hoy en día este más clarita verdad digamos entonces por supuesto en la organización legalmente constituida de la asociación de desarrollo de donde se va a ejecutar la contratación o donde tenga eventualmente efectos pero digamos esa asociación de desarrollo esa asociación de la comunidad pero legalmente constituida verdad digamos no no podría ser digamos un grupo de vecinos simplemente pero esto tampoco es digamos algo novedoso ya existía y el tema de sobre el cual surta efectos que en realidad esa comunidad de intereses o esa lectura de intereses se aproxima más como a esa esa lectura de intereses corporativos de repente verdad entonces al final es interesante porque entonces uno pensaría un colegio profesional puede venir eventualmente a discutir este mediante un recurso de objeción aquellas cláusulas que puedan afectar al gremio claro que puede hacerlo verdad que eso es interesante porque queda una lectura abierta ante quien bueno la confedería ver a la situación mayor verdad el recurso de objeción en contra del pliego perdón que no lo no lo di el recurso de objeción es en contra del pliego ese ese es el acto impugnado propiamente verdad y este el pliego condiciones o el cartel como se le dice hoy en la normativa le empieza a llamar pliego de que pareciera un poco más más acertado digamos con la en general con la práctica en la doctrina y en el derecho comparado verdad digamos pero que es lo que conocemos básicamente como cartel la administración ve la licitación menor la contralería podría llegar a ver eventualmente las impugnaciones en el caso medicamentos implementos médicos del artículo 60 inciso de la de la ley general de contratación este porque ahí se habla y se habla del caso de la 69 14 también ven ustedes este que la sala había reconocido la posibilidad de poder impugnar también verdad entonces ese es escenario que hoy en día la contralería había hecho vía interpretación que este básicamente digamos tratar de similar el escenario de la licitación pública y tratar de ver digamos requerir el el monto digamos de la estimado la contratación para ver si tenía que conocer o no se lleva digamos también a la norma y interesante porque aquí empezamos a hablar de procedimiento especial que tiene digamos las entidades que están en competencia como el ICE y el INSS que lo llevaron digamos a la a la ley este es un procedimiento mucho más flexible que lo que hace es trabajar el recurso de objeción de frente a la propia administración verdad entonces ¿por qué? porque están en competencia y requieren mayor flexibilidad entonces como lo que hablábamos ahora la fundamentación los estudios técnicos eso es importante a mí me parece interesante habrá que ver cómo lo plantea el reglamento pero el reglamento hoy en día habla de algo que no lo dice la ley que es importante demostrar que pueda atender la necesidad digamos para la cual se promueve la contratación entonces si yo quiero eventualmente que se afecte yo quiero que se cambie la cláusula que limite me limita la posibilidad porque quiero que bajen la experiencia porque aquí tengo un requisito técnico yo tengo que demostrar que lo que yo tengo esa experiencia que yo tengo es equivalente o ese requisito técnico es equivalente para poder atender la necesidad si yo vengo y le digo mire quite la experiencia de 10 años y ponga 5 yo tendría que explicar por qué cinco años es suficiente para el objeto de esa contratación si no lo digo realmente puede ser que sí que puede ser que no esté muy motivado pero también es cierto que el recurso está careciendo de la posibilidad de de acreditar la posibilidad que tiene de atender la necesidad porque de repente en esos cinco años en esos 10 años había tecnología relevante que a la administración le interesa ponderar o había un conocimiento específico del objeto de la contratación que de repente en esos cinco no no está pero entonces por eso es importante acreditar esa equivalencia eso no está ahora en la normativa a mí me parece que de repente en el reglamento se puede rescatar porque si digamos es es importante no basta con que yo diga que no está motivado no basta con que yo diga en el recurso mire aquí tengo prueba técnica que debería ser de otra forma sino que además yo tengo que demostrar según el reglamento que yo que lo que yo tengo como oferente el producto que voy a entregar atiende la necesidad de la administración el plazo para interponer el recurso de ocho días tres días en la en la perdón ocho días en la mayor tres días en la menor este a partir de la publicación invitación a mí me parece que es esta parte de la publicación y la invitación o la comunicación fue ingenioso porque no necesariamente se da el mismo tratamiento y uno diría pero porque así todos hacen el sistema mientras que en el caso de la menor se habla de la invitación a todos los que están en el proceso en el en inscritos en el cico en la publicación se habla de a todos los que quieran participar estén o no estén en el cico entonces me parece a mí que es interesante esa diferencia que se hace ahí en a nivel de la norma y los efectos son el agotamiento de la vía una vez que se resuelve y este eventualmente la modificación del pliego en esto la modificación del pliego habría que plantearse mucho la discusión cómo va a funcionar cómo funciona después por esto que les voy a por lo que les voy a contar aquí en función de lo que es el trámite del recurso propiamente y es que tenemos tres días para ocho tres días dependiendo del procedimiento para interponer y si ustedes lo ven ocho días después este para de vencido el plazo para objetar con eso se da certeza una de las cosas que tenía la regulación actual era tiene que ir a sacar el tercio del plazo y si me da tres puntos si me da tres puntos dos tengo que redondear a tres si me da tres punto cinco entonces no ya digamos eso de los de cuánto me da y etcétera quedó sin discutir si entro el feriado pero es que el feriado fue después porque se corrió y entonces yo no sé si tengo que considerar el feriado no tengo que considerar el feriado y lo que importa si estuvo disponible ya esa discusión pareciera que entra entra queda de lado se da seguridad se dice son ocho días o tres días hábiles después verdad y entonces este después de eso se genera una audiencia que la contraria va a otorgar con si el recurso es procedente este pero una vez vencido ese plazo para objetar actualmente tenemos un modelo en el que hay que esperar y se acumula y el último interpuesto en tiempo porque resulta que alguien vino a objetar antes entonces realmente se va corriendo el plazo aquí no y entonces este pero ese escenario una vez que la administración responde que claro para el caso de la contraria en la administración esta audiencia obviamente no le aplica porque ya tiene tiene ya la que tiene que resolver y entonces se va a emitir la resolución ocho días en el caso de la contraria y cinco días en el caso de la situación menor la administración después se vincula la posibilidad de una notificación del portanto para casos complejos pero aquí es interesante una no sé si es una mejora una mejora pero digamos se elimina también por decisión del legislador una el silencio positivo verdad entonces antes si se entendía digamos que no se resolvía en tiempo se acogían favorablemente las pretensiones del objetante esto ya no está entonces en el caso lo ponía en rojo ahí la reducida lo dejaba de último hay un tema interesante porque la reducida se parece un poco a la escasa cuantía es como primilla hermana la escasa cuantía hoy en día este tiene un plazo de tres a cinco días para recibir ofertas lo que pasa es que como le aplican las reglas de la menor para los recursos el problema que tiene es que tiene el plazo de tres días entonces realmente pareciera o vamos a ver qué señala el reglamento y cómo lo atiende pero pareciera que yo tendría que dar siempre cuatro días verdad para efectos del análisis de para poder permitir la garantía perdón y recibir ofertas debería cuatro días o jugarme la como administración y si me meten el recurso el día tercer el día tres le suspendo la apertura pero de eso es complejo verdad sobre todo digamos en cuando urge entonces pareciera que un escenario más seguro estar cuatro días con lo cual entonces realmente estaría dando tres días en el procedimiento habrá que esperar el reglamento a ver si este tema se queda atendido porque queda como esa inconsistencia en el aire y en el caso de la apelación si ahí este digamos pues probablemente muchos de ustedes tendrán la misma inquietud queda definido quien haya participado en el procedimiento concursal su modelo cerrado digamos de legitimación no no es no hay una lectura abierta digamos es únicamente el oferente el que puede impugnar y entonces esto podríamos discutir dos horas seguro diciendo mejor o no pero digamos cuando uno si ustedes ven la normativa y digamos tanto los jueces como especialistas en derechos administrativos han cuestionado a esto por verlo como el ordenamiento BRIC no sólo con el código procesal contencioso sino también desde el punto de vista de el artículo 49 constitucional pero digamos que tampoco en el tema de las impugnaciones es algo extraño si ustedes van a ver digamos la mayor cantidad de regulaciones en el resto del mundo no digo que por eso tengamos que hacerlo igual pero pero así funciona digamos este está reservado para quien participó en el procedimiento es muy raro digamos que existan figuras alternativas por ejemplo creo que en el reino unido existe la posibilidad de que ciertos grupos de este no son asociaciones que no recuerdo ahora el nombre exacto pero son entidades o instancias privadas legalmente constituidas puedan impugnar este digamos el acto final entonces bueno ahí hay un escenario un poco más abierto verdad pero este ante quién bueno en el caso obviamente lo que habíamos hablado los umbrales la mayor es ante la contralería digamos está el tema de la caja este que ya los hablaba puede ser la contralería la propia administración y la menor la la menor perdón y en el caso de este de la operación de la mayor vamos a tener dos fases la fase de admisibilidad y la fase de fondo entonces básicamente es una es una una fase o una etapa en la que se va a determinar la procedencia de recursos ya la vamos a ver y luego cómo se tramita en el fondo la fundamentación ven las mismas son las mismas reglas que ya hablamos y en el tema del plazo se interponen ocho días siguientes a la comunicación mientras que en el recurso de objeción el plazo aumenta los y que lo que sí es cierto es que en el caso que antes eran diez días ahora si ustedes sacan suman días son veinticuatro pero digamos que en el caso de la impugnación baja verdad digamos estamos hablando que antes eran diez más cuarenta más veinte en el caso de la pública verdad por lo que veinte de la prórroga verdad y entonces realmente estamos hablando que en la en la en el caso de la apelación va a bajar prácticamente a cuarenta y seis días porque era lo que lo que baja entonces pero vieras que a mí me parece que en el caso de la objeción es importante yo a diferencia digamos de las discusiones que a veces se hablan de que hay que correr mucho con el recurso de objeción y todo esto yo creo que en el caso del recurso de objeción es fundamental es el momento en el que se abren las reglas en que se define si alguien queda o no queda dentro del concurso porque al final de cuentas un objeto más o menos restringido este permite digamos mayor participación mayor concurrencia mejores condiciones de calidad de precio pero entonces hacerlo la carrera como estaba hoy en día en objetos complejos porque no se distinguía además en la normativa yo creo que el escenario por el que se decantó el legislador de veinticuatro días ocho ocho y ocho es bastante más más abierto incluso para que la administración a veces nos pregunta es que tengo tres días y voy apenas por el por el cuarto recurso y me faltan otros dos y llevo cincuenta sesenta páginas de respuesta me faltan otras cuarenta y nos pueden dar una impresión mire la norma no lo prevé entonces creo que ocho días hábiles es un tiempo muy razonable para tener discusiones más reposadas de algo que es muy importante el pliego del concurso en el caso de los efectos de la del recurso de impugnación del acto final tenemos el efecto inmediato de la suspensión y eso es interesante porque pareciera uno uno lo ve a veces muy muy natural y claro la suspensión del acto por supuesto pero por ejemplo ahora en en reino unido se está discutiendo la reforma a la ley de contratación a la normativa de contratación pública y hay todo han escrito artículos ahí ustedes lo pueden buscar ampliamente porque porque la regulación de la suspensión del acto no aplica el pleno sino que deben haber una serie de formalidades que se cumplen entonces nosotros tenemos y si eso aplica le sirve no la administración si afecta la afecta al administrado afecta al que va a impugnar hay toda una discusión alrededor de eso entonces este nosotros tenemos la suspensión de pleno verdad y esto es una garantía muy interesante conformidad con las buenas prácticas porque al final el disconforme el que impugna va a tener la ventaja de que el acto no se va a ejecutar entonces este luego se regulan los efectos desde el punto de vista del rechazo en la fase de admisibilidad y la fase de fondo y se dice bueno si se rechaza el recurso queda en firme el acto si se admite se mantiene la suspensión y eventualmente se declara sin lugar ya en el fondo se se levanta la suspensión se da por agotada la vía se declara con lugar o parcialmente con lugar se da la anulidad al acto y el agotamiento de la vía verdad este desde el punto de vista de la tramitación del recurso tenemos la interposición digamos son ocho días hábiles ocho días hábiles también para la fase de admisibilidad donde se confiere una audiencia tanto al adjudicatario como la administración como a los que estén en mejor posición y esto es importante porque a mí me parece que tanto en en objeción pero sobre todo en apelación se aterriza mucho lo que ya venía haciendo la Contraloría a veces todas veían un montón de audiencias y se le da audiencia a otros que no necesariamente eran adjudicatarios pero en el orden de mérito podían haber tenido un mejor derecho y el apelante les estaba lanzando incumplimientos entonces este se tenía que conferir o se confiere una serie de audiencias entonces me parece a mí que viene a quedar más claro ya la gente no tiene que estar pensando y esta audiencia habrá que hacerla así se habrá hecho porque no me tomaron en cuenta estar regulada la forma en cómo se va a hacer y eso le genera seguridad jurídica también a quienes van a impugnar hay un plazo digamos de ocho días que esté en incivilidad con esa respuesta hay que aprovechar porque usted tiene como adjudicatario o como tercero mejor posicionado que quien está apelando hablemos para decirlo con números el apelante está en octavo lugar y usted está en quinto y el apelante le está tirando incumplimientos o usted está en quinto lugar y hay que darle hay que darle audiencia y entonces este es su oportunidad para tirar toda la artillería y decirle mire el apelante incumple con la caja es ineligible técnicamente etcétera etcétera financieramente entonces este ahí tiene que lanzarse toda esa artillería argumentos una vez que se da la admisibilidad hay un plazo de 30 días para resolver se confiere una audiencia ahora sí después de esa admisibilidad y de tener esas respuestas se le dice a la administración tome por cinco días hábiles refiérase a lo que se contestó y este por parte de los adjudicatarios y los ferientes con mejor derecho refiere hacia eso si ustedes lo ven en la práctica ya la controlaría lo estaba haciendo porque a veces saltaban una serie de incumplimientos que la administración no tenía posibilidad de referirse en las etapas procesalmente reguladas en la normativa tanto a nivel del reglamento como la ley entonces esto se lleva digamos a la norma queda bastante más claro pero sobre todo si ustedes se van dando cuenta ahí digamos por debajo lo que se empieza es que se empieza a dibujar tanto en la versión como en la apelación es un mayor papel de la administración es que aquí hay alguien que tiene que opinar no se vale que la administración nos conteste le conteste digamos a la controlaría por ejemplo bueno yo creo que resolví bien porque estoy esto pero yo dejo que la controlaría resuelva lo que estime conveniente y a veces no se explica cuál fue el motivo digamos o no se justifica se construye por qué evaluó de una forma por qué declaró ineligible una empresa apelante etcétera entonces en ese mismo plazo no con más sino en ese mismo plazo todo siempre entre los 30 días se le da audiencia a la apelante porque si le lanzaron en esa artillería incumplimientos de elegibilidad o para quitarle puntaje también que le puede restar un mejor derecho digamos al acto final sigue siendo elegible pero no gana entonces también se le tiene que dar esa audiencia a la apelante en ese mismo plazo y bueno se regula la posibilidad que se pueda requerir prueba conferir más audiencias hay una audiencia final que hoy en día está considerada como una audiencia a carácter conclusivo digamos y la sala así lo ha reconocido digamos que no es una audiencia que genera una afectación al debido proceso porque es conclusivo sin embargo digamos también a veces las empresas y los participantes las partes en una impugnación han reclamado que es obligatoria aunque la normativa la establece como facultativa la ley general establece de contratación pública la establece también como facultativa pero no dice que es de conclusiones tampoco establece un plazo y claro uno podría decir bueno pues si es facultativa que podría no darse entonces que el plazo podría ser irrelevante sin embargo su naturaleza conclusiva así podría ser importante porque si no podría empezar a discutirse si era relevante y vean que a veces podría ser que haya algún argumento digamos en la valoración de una prueba algún aspecto que no debería de ser digamos pero que valga la que se pueda alegar y alguien podría decir bien pues que no es audiencia conclusiva y en esa audiencia final yo debería haber podido alegar o se me confirió y yo alegué esto y hubiera sido considerado verdad entonces este tal vez esa parte es importante que se mejore en el reglamento y hay una prórroga para resolver por diez días hábiles verdad digamos en eso también se corta antes eran veinte días y la posibilidad que está regulada en la parte general y una adición de aclaración igual que como está hoy en día tres días y cinco días para cinco tres días para interponerla y cinco días para resolver en el caso de la revocatoria es un escenario digamos interesante porque el objeto de la impugnación es claro el acto final de la licitación menor pero también puede impugnarse perdón el acto de final del procedimiento subasta inversa electrónica y se va a poder impugnar la nueva adjudicación de suministro de bienes y servicios y obra y esto es interesante porque esa regulación de la nueva adjudicación es en procedimientos de determinación verdad contractual para no dejarles amparado el interés público podría haber una nueva adjudicación al que estaba en el orden de seguido y esto es esto es importante porque ven que interesante podría ser que en la primera ronda se haya discutido el tema ante la contraloría pero como es una discusión de terminación y eventualmente este se dicta una nueva adjudicación que me parece que es una figura muy interesante porque busca flexibilidad oportunidad pero esa esa segunda discusión ya no la vería la contraloría aunque puede ser que en la primera ronda y en la primera parte la adjudicación cuando se adjudicó a la empresa que está incumpliendo por ejemplo y que ha votado la contratación este lo cierto es que eso lo vea la contraloría lo cierto es que esta parte la ve la propia administración pero entonces es interesante también esa esa novedad porque una pelea siempre como si por el monto claro pero vean que se trata la nueva adjudicación en el contexto digamos de de 53 54 de la ley y entonces el procedimiento luego especial que en realidad si ustedes lo ven digamos estas instituciones en competencia tienen todo ante la propia administración tanto la objeción como la revocatoria para sus procedimientos por supuesto van a tener que aplicar un procedimiento diferenciado verdad que es el que está ahí pero digamos que el tratamiento de impugnación es el de la licitación menor y bueno se plantea ante el órgano que dictó el acto final pero al igual que hoy en día se puede pedir también que lo conozca la jerarca sin embargo y es importante esta parte cuando hay escenarios de entes que te apliquen desconcentración podría ser se dice que puede ser la jerarca de la unidad de compra entonces piensen ustedes en el escenario de la caja por ejemplo que ya no va a ser digamos que va a ser el director médico por ejemplo un hospital desconcentrado o en el caso del INA una unidad regional por ejemplo ya no sería el nivel central o el comité de licitaciones de repente puede ser la la instancia a nivel de toma de decisiones de jerarquía en la unidad regional que también está comprando verdad digamos a nivel a un nivel digamos de desconcentración que tienen que tienen aplicado ellos en sus modelos los plazos de interposición cinco días a partir de la comunicación una admisibilidad tres días aparte de eso igual una audiencia que se le da al adjudicatario y a los mejor posicionados por cinco días se resuelven diez días y tiene una prórroga por tres días luego de aclaración igual por tres días y cinco días la norma dice que se aplica en forma supletoria al recurso de apelación ahí me disculpan por extenderme más bien este pasé bastante rato aquí es un breve resumen digamos más o menos de los actos o los procedimientos que podrían tener y ante quién tienen impugnación ante la contraloría la licitación mayor digamos que están en puntito negro aquí me faltó hablar digamos de la precalificación y este y en el caso de la precalificación pareciera digamos obviamente que por ser licitación mayor tiene objeción ante la contraloría igual que la una licitación con financiamiento la precalificación si uno ve la norma digamos de repente puede generar la inquietud de que solamente tiene impugnación la precalificación pero pareciera que también los actos derivados deberían de tener digamos impugnación verdad esto es esto es importante porque digamos a veces tengo la precalificación para diez diez precalificados pero luego viene la selección verdad en la en la etapa de ejecución de esa precalificación y se ha reconocido la posibilidad de impugnación de lo que he discutido sobre esto digamos pareciera que obviamente también está la impugnación digamos aunque de repente uno lo lee a primera vista no le queda tan claro digamos que está la impugnación para la fase de la precalificación subsiguiente verdad ya cuando está precalificado o emitido el acto precalificación ahí este los escenarios digamos compartidos de la contraloría y y la administración digamos sobre todo son los van a ser los escenarios del artículo 60 verdad en los temas de implementos médicos medicamentos que no son el de la 69 14 verdad y este y y luego también los que se manejen por 69 14 y básicamente creo que sí ya lo demás no la urgencia como procedimiento especial y los bienes inmuebles no tienen recursos que es interesante porque si ustedes ven el SIAC se gasta más en montos se invierte más en montos en compra de bienes inmuebles que hoy en día están autorizados verdad eso se quita y se da un procedimiento para la prepa administración pero si ustedes van a ver en las excepciones saca un detalle ahí el SIAC es muy fácil es muy 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 sencillo utilizar tienen excepciones en un año los bienes inmuebles por mucho en el 2018 o en el 2019 gastan muchísimo más monto que este la propia escasa cuantía en montos invertidos en contratación de adjudicados entonces y eso no tiene el recurso entonces esa parte digamos es interesante la decisión del legislador de que en algunas cosas este hay si hay recurso y en otras no queda tan claro por por qué no necesariamente de verdad esto sería don Aldo y qué pena haberme pasado tanto el tiempo no sé si también pasamos a las preguntas no ninguna pena este elar más bien le comento que la audiencia lejos de crecer ha venido creciendo a lo largo de su exposición y eso pues significa mucho aparte de los comentarios pues que alaban su su exposición de modo que más bien muchas gracias de nuevo por por habernos dado la la posibilidad de escuchar su su importante exposición yo tengo algunos algunos comentarios o preguntas que quisiera aprovechar pues su su exposición para plantear porque si he sido crítico de de la ley ha sido precisamente en el sesgo regulatorio con el cual se ha manejado este tema de los recursos ya en su oportunidad lo lo he comentado en otros foros me parece que hay dos señales en la ley que a mi modo de ver las cosas pues no no tiene ninguna justificación y usted un poco lo tocaba en en evidencia que nos permita afirmar dos cosas primero que hay un exceso de recursos de apelación planteados ante la Contraloría que además tienen como efecto práctico impedir el desarrollo de las grandes obras públicas según dicen los políticos yo por dicha de política no sé ni quiero saber mucho por lo menos la política con p minúscula a mí me parece que eso es una digamos para para no decir que una mentira una justificación que no se sustenta en ninguna evidencia empírica es decir si yo hago esa afirmación me parece a mí como legislador si tengo esa premisa de partida para regular y combatir una práctica que estimo que es una práctica viciada contraria al interés público pues me parece a mí que yo debería tener una evidencia de que eso está pasando y bueno usted menciona las estadísticas del SIAC y bueno ahí está la fuente entonces el legislador parte de la de de esa tesis que a mí mueven las cosas no es válida no es cierta es decir que hay muchos recursos de apelación y que su gran cantidad de recursos de apelación ocasionan o impiden obstaculizan el desarrollo de las grandes obras públicas más que todo se han referido a obras públicas no compras de bienes y servicios obras públicas entonces toman se toman a mi juicio dos decisiones uno asustar al apelante diciéndole que cuidado apela porque lo puedo multar y el otro el famoso tema de los umbrales yo no sé si ese ejercicio se ha hecho pero me queda la gran duda de cuántas apelaciones será posible entablar en un régimen ordinario donde el umbral para el caso de obra pública anda por los 641 millones por cierto esas cifras son muy particulares porque son son sumas muy muy compuestas sólo faltaron los céntimos ahora no no sé de dónde salieron pero bueno y ni qué decir en el régimen diferenciado donde tiene que ser de más de mil millones de colones la obra pública para poder tener acceso a la apelación eso supongo yo que para algunos es una buena noticia para mí no tanto porque de algún modo vacía de contenido el control de legalidad que el mismo constituyente le atribuye a la a la Contraloría y me parece que que ese umbral especialmente en el régimen diferenciado de obra pública es muy elevado no sé cuál es la construcción que se hizo supongo que debe haberse hecho y yo simplemente lo que pasa es que no la conozco porque no me he ocupado de averiguarla de dónde sale esa cifra es decir por qué es que eso es razonable pero me parece que debió haberse hecho una tarea para para justificarle que aquí el equivocado soy yo entonces quería plantearle esa esa preocupación más que pregunta que tengo yo de si esas dos señales de la posible multa y que además el umbral para acceder a ese recurso jerárquico en propio objetivo para impugnar este sea el la objeción el cartel el pliego de condiciones o el acto de adjudicación pues en si no serán medidas que tengan el peligro el riesgo de vaciar de algún modo de contenido ese control a priori que el constituyente le asigna la contraloría verdad es esa esa es una preocupación que que mantengo y que desde que esto era un proyecto de ley lo he venido manifestando tengo esa percepción pero bueno ojalá esté equivocado y que pues simplemente sea una mala lectura mía de la ley y de la realidad y el contexto en el que se adopta no sé don elar si usted está en posibilidad conozco su condición de funcionario de la contraloría y los limitaciones que eso pueda tener consigo pero si fuera posible un comentario suyo pues sería bien ver si don alto tal vez dos cosas primero en relación con el tema de de lo que usted decía me hizo muchas gracias lo de asustar yo yo creo digamos que yo a mí lo yo digamos personalmente creo que que el tema de la como la garantía es tan importante verdad digamos de impugnación porque por todo lo que expliqué ahora verdad digamos el tema de la relevancia la garantía la ocd define me llama la atención define digamos los controles previos los controles posteriores y lo hacen en varios informes en el caso costarricense y luego dice la la las impugnaciones o los recursos ni siquiera lo ve como un control exante digamos la ocd lo ve ya como un tema de garantía digamos porque porque es fundamental entonces digamos si uno es más esto es como de posiciones verdad si usted está más por la garantía digamos le ve todas esas ventajas de las buenas prácticas pues realmente digamos uno trata de de uno pensaría que tal vez desincentivar la interposición de recursos no sea la mejor alternativa verdad digamos pero yo creo que el legislador apuntó a una a una medida que no es diferente en muchos países verdad digamos digamos si uno lo ve en europa se aplica se aplica en suramérica también entonces el tema de las sanciones pecuniarias no es un tema que sea digamos tampoco digamos como que muy muy exclusivo de nosotros verdad entonces esa parte aunque yo tal vez hubiera preferido que lo vería un poco diferente me parece que el legislador se canta por un tema de multas que no es muy diferente ahí es una hace una lectura una percepción digamos de que los casos de que la impugnación atrasa y si bien es cierto digamos yo daba este dato del sea también es cierto que uno podría uno podría contra argumentar para para la discusión verdad para no no sólo hablar verlo de un solo punto de vista uno podría decir claro pero sí sí contraloría yo sí sí este yo 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 veo que es la garantía muy importante pero cuáles son los casos que van a la contraloría son los más grandes verdad son las son las impugnaciones de mayor monto y entonces ahí me parece que hay un ejercicio digamos doble porque el legislador fija la sanción y así usted va a ir impugnar porque porque de verdad tiene un buen un buen recurso pero además el legislador fija un escenario que uno podría decir aquí yo he escuchado en este foro mucha gente gente muy prestigiosa cuestionar digamos por ejemplo a la contraloría digamos decir decir por los por la cantidad de rondas que a veces hay en impugnaciones verdad también y entonces sobre todo el acto final entonces a mí me me parece que el legislador también tomó en cuenta eso verdad digamos cuando uno ve el tema de que hay más tiempo digamos hay más audiencias hay escenarios esas 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 audiencias que están ahí no es solamente para para dejar de escuchar a las partes es la idea de esas de eso y por lo cual hemos también en la práctica de muchas audiencias a veces es para precluir las discusiones entonces esto con el afán de evitar segundas o terceras rondas no necesariamente siempre se logra porque porque digamos también a veces la administración no 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 colabora o porque a veces hay mérito para hablar pero este lo que me parece es que a la hora de que se hace este nuevo diseño con fases un poco más amplias y escuchar digamos más claramente a las partes también eso va a abonar esa preocupación percepción digamos porque si usted me lo pregunta yo yo lo veo tal vez más frío con datos lo veo un poco diferente pero digamos en esta lectura que hace el legislador en esta preocupación de que ciertamente y eso creo que es indiscutible más allá de que sea el uno por ciento lo cierto es que el uno por ciento esos procedimientos son los más los que más montos se invierte verdad los que van a la contraloría y son además los contratos más relevantes verdad en general póngale infraestructura vial infraestructura hospitalaria seguridad servicios etcétera verdad entonces son y en esa parte yo entiendo también la preocupación de legislador aunque tal vez no no la comparta me parece que entonces hizo esas dos cosas mejorar también el o el modelo de impugnación para tratar de generar digamos en esa preocupación que también se ha planteado en estos en estos foros del del grupo el tema de de más audiencias de más escenario de discusión y trate de precluir las discusiones para que no hayan tantas rondas verdad entonces yo yo le veo eso en ese punto de lo que usted planteaba la de la sanción y en el caso de los umbrales es muy interesante porque digamos digamos usted ve el dictamen afirmativo unánime verdad no yo por eso lo ponía ahora como ejemplo no no es algo que nosotros tenemos que digamos que hacer un gran estudio y que ir a revisar el resto de los países es un comparativo en américa latina y nuestros umbrales el legislador estaba consciente de que está muy por encima del promedio de los umbrales de américa latina yo creo que por aquí tengo no si no lo voy a voy a ver si lo puedo presentar no sé si tengo una tablita digamos no quiero trazar mucho don aldo pero es que es fácil hablar con datos este como usted decía una vez en un foro del colegio abogados datos datos fríos decía usted este tal vez vamos a ver si lo puedo conectar esto yo lo saqué del del dictamen la página 27 el dictamen afirmativo unánime verdad entonces estos son son escenarios digamos que no sé si aquí borré algo digamos pero está digamos colombia salvador perú vean servicios estos tan dólares digamos no recuerdo creo que está el tipo cambio de hace hace unos meses porque yo ahí estaba y había estado traveseando digamos para para un artículo que estaba redactando y este el salvador méxico vean digamos en obra digamos que uno es el que podría decir es el que más son más permisivos el perú es el que tiene el umbral más alto verdad digamos este y estos datos están en el dictamen afirmativo entonces a mí me parece y si usted lo compara digamos 540 mil dólares con el umbral y el techo del umbral diferenciado en obra de un 1.7 millones de dólares o un millón de dólares en el caso del otro es una decisión que toma el legislador verdad digamos consciente porque esto está en el informe en el dictamen entonces ahí me parece que es una decisión de 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 legislador este optar digamos por un modelo y con umbrales más elevados verdad entonces ahí lo que habría que plantearse es y hacer escenarios digamos para ver si si realmente se está vulnerando o no la garantía porque en el fondo uno podría decir bueno pero se vulnera con el acceso a la impugnación o realmente digamos es que como la mayor cantidad de procedimientos no van a ser procedimientos susceptibles de ser impugnados entonces también en realidad el problema más bien es el es tener la falsa creencia que la contraloría siempre tiene que ver todos o que todo tiene que tener recursos verdad con esto digamos no estoy diciendo que usted no tenga razón o las personas que hayan planteado esta inquietud no tenga razón en el sentido de que habría que plantearse si los umbrales que ya la sala en algún momento la analizó verdad ya por el año 98 las diferencias que podrían asumir existir en el modelo de estratos y de repente esto no pasó a la consulta legislativa de de constitucionalidad verdad entonces no sabemos qué piensa la sala de estos temas pero este lo que podría ocurrir es que piensa igual o podría ocurrir que lo vea distinto verdad que la sala estime digamos que no todo tiene que ir a la contraloría verdad entonces o como en el caso de la licitación mayor pero pero me parece a mí que habría que darle también oxígeno al modelo y empezar a ver cómo se comporta verdad para ver si si la es un acierto no el legislador y hacer escenarios para medirlo eso es un tema que habrá que compararlo con el histórico de las informaciones claro claro entiendo hay otros temas ahí por ejemplo a mí me queda siempre la gran duda de si con el filtro de admisibilidad que está previsto y que ya como usted bien dice incluso ejerce la la contraloría con la normativa actual de de que es admisible que no incluso entrando al fondo en muchos en algunos casos no es de muchos pues no tengo las cifras pero pero si lo he visto en mi práctica profesional que de pronto se inadmite una un recurso de apelación pero al final se inadmite porque entraron al fondo del asunto este antes de darle curso y y no porque fuera algo evidente porque incluso son he visto resoluciones extensas que requieren esa extensión para justificar el por qué no se da el curso pero si está ese filtro ahí que estar como usted explicó claramente previsto también en la nueva legislación a mí me le queda la gran duda de entonces esa temeridad que puede dar pie a una sanción a una multa cómo la vamos a ponderar es decir si si la contraloría lo rechaza a portas pues no causó ningún daño que sería el que justifique la sanción verdad yo yo entendería que sólo se puede sancionar al que ha causado un daño en este caso al interés público por plantear un recurso temerario que atrasa el desarrollo de una obra pública pero si ese recurso era temerario y fue rechazado a portas no causó ningún daño y si lo admite la contraloría y entra a conocerlo pues yo diría que si pasó el filtro de admisibilidad ya no es temerario pienso yo verdad entonces de algún modo me parece que que ahí en ese tema podría existir una contradicción en el sentido de que tenemos un mecanismo de filtro de eso que es temerario que ya existe de por sí que inclusive entrando a temas de fondo no sólo que el plazo se transconfiró no que no es suficientemente fundamental recurso se rechaza a portas porque ya el tema precluyó en fin las razones que ya todos conocemos bueno en ese caso entonces aunque era temerario no causó daño y si se le dio curso me parece a mí ya no es temerario entonces esa esa tesis de asustar porque yo creo que sí es un si uno ve los montos de la multa es sin duda un no son no son pinos como dicen por ahí la la el monto que puede ser esa multa me queda esa 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 duda entonces cuándo va a ser sancionable el plantear un recurso o es que se va a entender que aunque haya sido rechazado a portas si es temerario puedo sancionar que ahí me parece que faltaría la lesión al interés público porque no se le pareciera que el procedimiento pareciera cuando uno ve la norma del procedimiento yo conversaba ahí con con alguna gente digamos de esto cuando uno ve la la norma del procedimiento para aplicar la multa está diseñado está pensada en función de que haya efectivamente esa lectura de afectación que usted plantea verdad digamos que que efectivamente no basta con el que exista el comportamiento que pues sí puede ser complejo de de definir digamos que puede ser en el subjetivo sino que además esa esa conducta efectivamente haya generado ese esa afectación ese daño digamos esa conducta temeraria de ahí que entonces la alternativa que se vio para también hacer un respeto a los derechos sustantivos o los derechos fundamentales de de quienes están impugnando era ese ese punto digamos de de intermedio como esa válvula digamos que sería el procedimiento propiamente para acreditarlo no es una sanción que aplica de pleno ni con una resolución que se emite sino que se le escucha y se valora si efectivamente estaba la circunstancia pareciera que esa es la filosofía del procedimiento lo que he discutido de ahí que empata un poco con lo que usted plantea habrá que también analizar si en la práctica se va a tener ese cuidado yo creo que muchos de esos temas digamos tener claridad o no pasa por un tema que la ley también aborda me parece un acierto también de legislador que es el tema de profesionalización verdad digamos hay que trabajar mucho en en entender en dimensionar en que esto no es que me voy a sacar el clavo porque usted me impugnó la me metió una revocatoria no que es que realmente digamos dimensionar cuando realmente hay un abuso de la del derecho a impugnar verdad pero sí sí es complejo también porque mucho de esto podría ser digamos uno diría bueno pero porque no un tercero imparcial que siempre lo haga verdad claro claro y bien yo no quedo satisfecho con esa con esas medidas sé que no son de su autoría pero lo dejo de manifiesto porque sobre todo a mí no me gusta el mensaje que dan verdad es una señal hacia 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 afuera que ahora bueno yo no sé si si antes de la cochinilla hubieran optado por vaciar de contenido porque al final eso es lo que pasa ese control que solo la contraloría puede hacer porque el control de la administración es poner al administrado a sacar agua de un pozo seco como dijo un juez norteamericano que citaba don este eduardo garcía enterría pero bueno hay algunos comentarios y hay unas preguntas en el facebook que voy a permitirme leer hay una pregunta que dice podría un apelar apelar un oferente una adjudicación final aunque sea descalificado en el proceso licitatorio sí sí eso digamos eso no no cambia verdad con la normativa es un tema digamos la empresa o el oferente la persona puede ser descalificado digamos ahí lo que tiene que acreditar es ese mejor derecho verdad digamos ya no ya es una construcción de digamos que hoy en día tenemos el interés legítimo actual propio directo eso esas definiciones más conceptuales ya no están en la norma se adopta por un modelo más práctico verdad entonces pero en el fondo si uno se pone a verlo muy fino ahí está lo del propio directo verdad cuando se habla del que va a impugnar pero usted tiene que acreditar digamos primero que es elegible mira si lo descalificaron tiene que acreditar que es elegible y si eventualmente además es elegible pero no solamente basta eso tiene que ir a acreditar como ganaría que es el poco lo que está ahí en la norma cuando hablamos del mejor derecho verdad entonces eso es elegible y además una vez que soy elegible además resulta que la adjudicatoria tiene 90 yo con la calificación me gano un 100 y resultaría pero sí claro que puede puede impugnar quien haya sido descalificado el régimen sigue siendo básicamente lo mismo verdad solo que digamos a mí me parece que se simplifica y se agregan algunas etapas digamos me refiero al al concepto de interés legítimo actual propio directo el mejor derecho debe acreditar el mejor derecho digamos que tenemos por ejemplo a nivel del reglamento que a mucha gente se le generaba confusión entender eso verdad que qué significaba y de repente a veces se confundía legitimación con mejor derecho también verdad y no necesariamente legitimación era lo mismo entonces este aunque pueda ser un tema de fondo la legitimación verdad pero a veces se confundía entonces este eso creo que digamos se simplificó mucho pero para los efectos prácticos sí podría exacto sí creo que que en eso no no hay no hay cambio verdad todo lo que yo logre si estoy de último en la fila o si fui descalificado y legítimamente pues demostrar que 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 lo que que esa descalificación es ilegítima bien no queremos quitarle más tiempo él este le aseguro que no será la ya no no voy a decir la primera porque no es la primera pero pero no va a ser la última invitación que tenga de parte nuestra como lo comenté al inicio este es un la reforma de la contratación pública apenas empieza falta el reglamento falta su aplicación práctica para lo que tenemos tiempo todavía así que de seguro pues será usted objeto de una cordial invitación de parte nuestra porque además la audiencia así lo lo demanda agradecerle muchísimo el tiempo que que se tomó en preparar la presentación en exponerla como lo ha hecho este con gran soltura y bueno asegurarle que pronto lo vamos a volver a invitar para continuar con estos temas que que pues provocan en nuestra audiencia mucho interés al grado de que pues hemos mantenido a lo largo de casi dos horas la audiencia estable eso es el termómetro que tenemos nosotros de el grado de interés que está generando la exposición de nuestros invitados así que de nuevo muchas gracias por favor no encantado de las veces que sea y que me inviten encantado vendría a conversar y aprender también con ustedes y y pues este más bien las disculpas a todos los que están participando por la extenderme un poquito más del tiempo pero al menos espero que haya sido provecho muchísimo gusto sin duda lo fue muchas gracias y y muy buenas noches gracias a todos los que están